Vagando por la calle Y un poco de insatisfacción Por una mujer que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás, jamás Inútil es que trates de entender O interpretar quizás Él es un rey extraño Un rey de pelo largo Hay fuego en su mirada Un poco de insatisfacción Por una mujer que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás, jamás Inútil es que trates de entender O interpretar quizás Sus actos Él es un rey extraño Un rey de pelo largo Vagando por la calle Mirándola ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me extraño Del pelo largo Y sin preocupaciones ¿A dónde vas? Vuelvo a casa ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No voga por la calle No voga por la calle ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vuelvo al teneil ¡Vuelvo al teneil loci delirio! ¡Vuelvo al teneil loci delirio! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Gracias! Gracias.